Gracias Pastor Miguel Ángel por los zapatos y las cosas que nos han mandado. Gracias Pastor Miguel Ángel, lo queremos mucho aquí en Venezuela. Gracias por los panes y por los zapatos. Gracias Pastor Miguel Ángel por todo. Gracias Pastor Miguel Ángel por ayudarnos en todo lo que necesitamos. Un saludo a la Casa de las Cinco Fuentes. Gracias Pastor Miguel Ángel por los zapatos. Gracias Pastor Miguel Ángel, lo queremos mucho desde aquí en Venezuela. Le mandamos un saludo, Dios lo bendiga. Un saludo de aquí en Venezuela, Pastor Miguel Ángel. Muchas gracias por todo lo que nos mandaron. Un saludo para la Casa de las Cinco Fuentes. Gracias.